Estamos aquí con David Grullón, Willy Rosario, dos cachos, Aguilucho, por ende, y Bonaense, o Bonaero. ¿Cómo es que se dice, David? Bonaero. 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 Bonaero o Bonaense. Bonaero, la dos, pero mayormente nosotros decimos Bonaero. Aguilucho o Aguileño. ¿Qué se dice? Aguilita, Aguilita. ¿Aguilucho o Aguileño? Aguilucha. La leña está aquí. Señores, esto es una intro, vamos a hacer una entrevista con Willy, ya un poquito más formal, ya hicimos una entrevista con David Grullón, esto es más para las redes sociales, muchachos, pero vamos a poner que David le haga una cuanta pregunta a su compadre también, que mucha gente no sabe que son compadres. Vamos a ir, dale de allá. No, a él le gusta, le gusta la cámara. ¿Qué le gana? Eh, compadre, ¿cómo se siente estar aquí, nuevo temporada en Estados Unidos? ¿Cómo se siente usted por estar en Japón allá, cogiendo pelas para allá? Ay, yo me siento con un frío, compadre, ahora medio. Que es lo que, este frío es lo que te pongo una sopita ahora, de pollo, con mucho, mucho picante. Nos sentimos bien, gracias a Dios, viéndolo a usted, que ya está en AAA, va rápido. Eh, pero el equipo de Filadelfia está bueno, usted va a tener que dar el pila de palo por aquí abajo. Sí, sí. Si no, pero usted se cuela, usted se cuela. Está muy bien, compadre, ¿y usted cómo está? Yo estoy bien, gracias a Dios. Bajo perfil, bajo perfil. Y lo puedes decir, la pareja y las cosas. Eso está bien. Y a la gente de allá, mándale un saludo allá. Ah, bueno, le mandamos un saludo al papá de Coronado, Luis Coronado, en Bonao. El papá mío también. El papá de él, el papá de él. El papá mío también es. Sí, el papá de él. El papá de los dos. El papá mayor. Un saludo allá a la gente de Bonao. Le vamos a mandar un chín de té frío para allá, para que se pongan frío en las redes sociales. Y sigan a Max Deporte. Ya ustedes saben, sigan a Max Deporte aquí, con el compadre Wulín Rosarios. Desde Allentón. Un saludo a los fanáticos de las águilas, mañana. Un saludo, sí, a los águiluchos allá, no se pueden quedar. Un saludo a la fanaticada águilucha, a mi gente de Team Leña, Águila BBC, Rolling Junior Fermín, que es de lo mío personal, y mi compadre Juan Carlos Pérez, que anda por ahí dando un viaje para su caso. ¿Qué dice ese tinaco andante? Ya ustedes saben, los águiluchos, activos ya, estamos aquí metiendo manos. Les deseamos lo mejor a todos. ¡Bra!